Música Buenos días señor Parece que tienes muchos sueños muchacho Claro que si, quiero jugar Si logras meter un gol Te meto al equipo ¿Lo dice en serio? Claro Entonces si Mira Samuel es uno de los mejores arqueros Si logras hacer el gol Te meto al equipo de verdad Espera, espera ¿Cómo vas a patear mi balón con sus pies sucios? Toma, ponte en sus zapatos Sienten a ver Ahora si, mira y aprende Vamos Mel Sé que puedo hacerlo otra vez Deme una segunda oportunidad Por favor Solo por ver ese espectáculo Lo haré Vamos a terminar Tenga señor, se los devuelvo. El primer gol no los pude hacer porque me apretaba mucho, pero el segundo sí. ¿Ahora pertenezco a su equipo? ¿De verdad creías que por hacer eso te iba a meter el equipo? ¿Sabes qué mejor retiras que vamos a entrenar? Váyase, váyase. Tomita. Hola, hijo. ¿Cómo te sientes? Me he sentido mucho mejor, gracias a Dios. ¿Y tú? Me imagino que estabas nuevamente en el estadio. Estos sueños que tengo son tontos e infantiles. Pero no dejes de soñar, hijo. Tienes que seguir tus sueños y lograrlo. Mamá, ¿pero cómo puedo hacer eso? Si no tenemos dinero. Aparte quiero entrar a una escuela de fútbol y es carísimo. No he conseguido mi trabajo. Además, cuando me ven con esta ropa vieja piensan que soy un delincuente. Ya no sé qué hacer, mami. Ya no sé qué hacer. No te desesperes, mi amor. Ten fe, que sí lo vas a lograr. Tienes que luchar por tus sueños, hijo. Nunca dejarte vencer, mi amor. Buenas tardes, señorita. ¿Le gustó el show? Claro que sí. Te manejas súper bien con el balón y eso que es de trapo. Muchas gracias, señorita, pero es para lo que me alcanza. Mira. Esto se ve caro. No te preocupes. Tú puedes entrar. Lo siento, señorita, pero yo no tengo dinero para eso. No puedo inscribirme. Espera, espera. No te vayas. Mira, yo soy dueña de este club. No te preocupes por la inscripción. Corre por mi cuenta. ¿Lo dice en serio, señorita? Claro que sí. Mira, te espero en el estadio. Disculpa, ¿y cómo era tu nombre? Me llamo John. Mucho gusto. Mucho gusto, John. Mi nombre es Kelly. Te espero. No me falles. ¿Y tú qué haces aquí de nuevo? Te presento. Mi nuevo fichaje. Se llama John. Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Qué, no te bastó lo de ayer? ¿Ya te dije que no te quiero ver aquí? Solo vine a la preselección. Es cierto. Mira, mira, muchachita. No importa que tengas dinero o que tengas un equipo, pero aquí yo me saco el aire para que los chicos sean campeones. Y tú me vienes aquí a meter a este. Mira, yo soy la dueña del club. Si no te parece, ahí está la puerta. Te puedes retirar. Mira, mira. ¿Sabes qué? Yo mejor me retiro. Toma. Señora, buenos días. Le comento que el chico ayer estuvo aquí. Es muy bueno y tiene muy buen futuro, la verdad. Sí, es cierto. Tiene mucho potencial. Y tú también. Muchachos, les presento al nuevo director técnico, Samuel. ¡Bravo! ¡Felicidades! De verdad. Muchas gracias. Para mí será un gusto llevarlos a la victoria. Obviamente con John en la cabeza. ¡Bienvenido, chicos! ¡Vamos! ¡A que entrenes! ¿Es en serio? ¡Muchas gracias, señora! Le agradezco infinitamente. No tienes de qué preocuparte. Mira, por los gastos me haré cargo yo. No tienes que preocuparte ni de ti ni de tu familia. ¿Es en serio? Ven, vamos a entrenar. No sé cómo agradecerlo. No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes luchar por conseguirlo.